Hola amigos, hoy día vamos a aprender a preparar un chaufa de quinoa con nuestro producto principal Doña Xavi, granos y menestras. Acompáñennos. Muy bien, y para nuestro delicioso chaufa de quinoa necesitamos 200 gramos de quinoa Doña Xavi, 180 gramos de pollo, 10 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 10 gramos de canela china, Sillao, Qion, aceite vegetal, aceite de ajonjoli al gusto, pimiento de manera opcional, un huevo, cebolla china, 10 gramos aproximadamente. Muy bien, y para nuestro chaufa de quinoa lo primero que vamos a hacer es agregarle aceite, ok, ya saben muy poco como todo chaufa. Vamos a sazonar el pollo mientras que va calentando nuestra sartén con un poco de sal. Ok, una pizquita de azúcar para caramelizarlo, canela china y aceite de ajonjolí. Ok, esto lo pueden dejar aproximadamente por unos 5 minutos, incluso le podemos agregar un poquito de quion. Ya, acá es importantísimo dejar calentar la sartén muy muy caliente, punto humo le decimos a otros los cocineros para que en casa también lo puedan hacer bien. Ya saben que esta receta sin más la tenemos gracias a los productos Doña Xavi. Muy bien, cuando ya empezó el punto humo lo que vamos a hacer es añadirle el pollo y no lo van a mover, no hay que moverlo porque lo que queremos hacer es sellarlo. Y lo vamos a dejar aproximadamente por 3 minutos, ok, sellado. Luego que hemos sellado nuestro pollo lo que vamos a agregar es pimiento, un poco, ligeramente nada más, no es necesario demasiado porque no es parte de la receta final. Huevo que lo hemos batido, ok, y le vamos a hacer una tortilla que forme la costrita, ok. Muy bien, luego de ello mezclamos, vamos a añadir nuestra deliqueza quinoa que la hemos cocinado al dente por 11 minutos, ok. Mezclamos bien, que bonita pinta tiene nuestra trofa de quinoa, ok. Vamos a agregar un poco de sal, un poco de azúcar, canela china, y ohm, por ahí para desglasar nuestra mezcla de salsas orientales. Acá tenemos si yao y salsa gostión, ok. Y mezclamos. Ahí está. Estamos por acabar porque es como todo salteado, tiene que ser rápido, feroz, ok. Apagamos el fuego, y al apagar el fuego es importante esta técnica, vamos a agregarle la cebolla china y el aceite de ajonjolí para obtener todos los nutrientes. Muy bien. Recuerden que la quinoa también tiene mucho magnesio y mucho zinc, y eso va a hacer que no estemos deprimidos. Es un excelente colaborador para la antidepresión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente servirlo.